Yo ya me voy a morir a los cielos, me voy de equidad. Esa estrella marinera solo empezó Ya no lejos de mi tierra no más que me acuerdo Pero a mí no me dijeron los cigarros de la balia Pero a mí no me consuelvan esas copas de agua al viente Solo empezar y deje un amor pendiente Y no más que me acuerdo Pero a mí no me dijeron los cigarros de la balia Pero a mí no me consuelvan esas copas de agua al viente Solo empezar y deje un amor pendiente Y no más que me acuerdo Y no me dijeron los cigarros de la balia Y no me dijeron los cigarros de la balia